Tenemos esta tarde cuatro ponentes, Emilio Bustamante, José María Salcedo, Chema Salcedo, Guillermo Yacosa y José Arevalo. Vamos a empezar con Emilio entonces en la presentación que corresponde. Creo que hay una... Bien, Emilio es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima, egresado de la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana de la Universidad Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de esta universidad y en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Ha publicado recientemente La Radio en el Perú este año y ha sido miembro del Consejo Editor de las revistas de cine La Gran Ilusión, Tren de Sombras y Ventana Indiscreta. Emilio, entonces, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Voy a exponer sobre la presencia de la música popular en la radio limeña, en particular de la música criolla y la música andina entre 1936 y 1956, que son dos décadas que comprenden la llamada edad de oro de la radio, que es cuando la radio se convierte en el medio de masas más importante en la ciudad de Lima. La primera diapositiva, por favor. La radio se inaugura en el Perú en 1925. Hay una sola estación, que es OAX, que se entrega a una empresa privada, la Peruvian Broters & Company, en 1925. Es un monopolio privado. Sin embargo, al año siguiente esta empresa quiebra y la estación pasa a administración de la Marconi, que era la empresa encargada de la administración de correos y telégrafos. La Marconi tiene la administración hasta 1930 de la estación. En el 30, con la caída de Leguía, la Marconi es cuestionada y le es quitada la administración de la emisora. El Estado la asume directamente hasta 1931, cuando otra empresa privada, la Compañía Nacional de Radiodifusión, asume la administración hasta 1936. En 1937, la estación regresa al Estado como Radio Nacional del Perú. A partir de 1932, se autoriza legalmente el establecimiento de nuevas emisoras de carácter privado y comercial. Sin embargo, estas nuevas emisoras no van a aparecer sino hasta 1934, porque en realidad los años 32 y 33 son años muy agitados en el país. Entonces, a partir del 34, se establece Radio Grelo, que después sería Radio Lima, Radio DUSA, Difusora Universal SA, Radio Weston, que sería después Radio de Coche y más tarde Radio Central, Radio Internacional y Radio Miraflores. El consumo de la radio va a ser muy limitado en los primeros cinco años, de 1925 a 1930. El consumo va a estar prácticamente limitado a una élite, aquellos que podían pagar los receptores que eran muy caros, y prácticamente el consumo popular va a estar absolutamente restringido. A partir de 1930, cuando Sánchez Serro, a través de Joaquín de Zambuja, que se hace cargo de la administración de la radio, establece los parlantes, los altos parlantes en lugares públicos, va a haber una manera distinta de consumir radio, una manera colectiva de consumir radio en Lima. A través de los altos parlantes se van a transmitir los discursos de Sánchez Serro, pero también se va a transmitir programación de la OAX. Ahora, a partir de 1934, la cosa va a cambiar, porque en el 34 va a superarse la crisis económica que comienza en el 29 con el traje de Nueva York, sobre todo por el aumento del precio internacional del algodón. de manera que va a haber más trabajo y se van a vender también, a partir de esos años, receptores a más bajo precio y a plazos. Y se van a crear otros sistemas también de panderos, de cooperativas para comprar receptores, de manera que en los sectores populares va a ser posible la adquisición de estos receptores y va a haber entonces una mayor posibilidad de un consumo popular de la radio. A partir de 1935, hay un par de demandas muy importantes. La demanda de que se mejore la señal de la OAX, que no llega con claridad al resto del país y que se elimine el pago del derecho de antena, que hasta entonces se pagaban por un receptor. Había que pagar mensualmente un derecho de antena. Este derecho de antena queda abolido en el 36 y en el 37 se responde a la otra demanda creando Radio Nacional del Perú, que es sí ya una poderosa estación que puede ser escuchada en la mayoría del país. El marco histórico en el que voy a exponer esta aparición y desarrollo de la música popular en la radio limeña es el siguiente. En el 29 había el crack de Nueva York, en el 30 cae Leguilla, en el 31 eligen a Sánchez Cerro, en el 32 es insurrección aprista, en el 33 la guerra con Colombia y el asesinato de Sánchez Cerro, el nombramiento de Benavides como presidente. En el 36 son las elecciones anuladas que gana Guiguren con el respaldo del partido de aprista que estaba por Quito y se inicia ahí el trienio de Benavides. Todo esto, vamos a ver después, es muy importante. Del 39 al 45 tiene lugar el primer gobierno de Manuel Prado, en el año 44 acordemos se crea el día de la canción criolla, del 45 al 48 es el gobierno de Bustamante y Rivero, que vamos a ver, también tiene algunas expresiones muy importantes respecto de la música popular en la radio, y del 48 al 56 es la dictadura de Adoría. Son años, son años bastante agitados dentro de la historia del Perú y van a tener, como vamos a ver, relación con la aparición y con la difusión de la música popular, en particular de la música criolla. La música criolla entra a la radio muy tímidamente en los cinco primeros años. Hay una emisión de prueba antes de la inauguración de OAX donde se presentan los famosos Montes y Manrique, que ya habían grabado discos en Nueva York, habían grabado 172 canciones, y tuvieron una gran acogida en esa emisión. El Dario del Comercio dice que puso parlantes en el edificio, y la gente se aglomeró para escuchar a Montes y Manrique. Sin embargo, en esos primeros años, prácticamente los únicos que son escuchados, los únicos criollos que son escuchados en la OAX, son Montes y Manrique y Gamarri Salerno, que también habían grabado discos. A partir de 1930 empieza a aparecer un grupo en la programación de OAX que se llama Los Criollos, que es un grupo importante, es un trío. Es un trío importante formado por Luis de la Cuba, Ernesto Echecopar y Luis Aramburú. Luis Aramburú, raigada, sería después dueño de Radio Lima, y sería un gran entusiasta de la música criolla y sería también quien respaldaría la carrera de varios artistas criollos. Este es el grupo que se les escucha a inicios de los años 30 en la Radio Limeña. A mediados de los 30 se empieza a escuchar a Carlos Sacco. Carlos Sacco era más bien un compositor y un cantante de origen popular que muere tempranamente en 1935 y se da lugar justamente con la muerte de Sacco a la creación de un centro musical que lleva su nombre. A partir de 1934 empieza a entrar en la Oax y en las nuevas estaciones privadas que se han creado el barrio. Empiezan a entrar los músicos de barrio. Primero en programas de aficionados, luego son contratados todavía la música no es la más escuchada en la radio. No es tampoco la que tenga la mayor preferencia en la radio, pero ya tiene una presencia mayor y una presencia popular que no tenía antes. Y esto tiene que ver con que también el consumo de la radio se había hecho más popular. Entonces, las preferencias por la música popular tenían que ver también con la capacidad que tenía la gente de los sectores populares de comprar receptores baratos. Entonces, entra, a partir del 34 y 35 entran grupos de barrio que armaban jaranas en los barrios, entran a tocar en la radio. Cuenta de esto da César Santa Cruz Gamarra en un libro muy conocido sobre el Valles Criollo. Ahora, inclusive en el 35 se da la única presentación en radio que se tenga noticia de Felipe Pinglo en radio internacional. Como saben ustedes, Pinglo muere al año siguiente, en 1936 a los 36 años. Ahora, en 1936 lo criollo empieza a ponerse de moda en la radio al juzgar por la programación que hemos examinado, pero es fundamentalmente un poco lo criollo más bien de élite. Es lo criollo blanco. Es lo criollo que evoca la lima de antaño, que evoca la lima virreinal. De manera que se da pues esta presencia de lo criollo popular y de lo criollo más bien aristocrático, evocador en la programación del año del año 36. El gran giro que va a tener la programación de la música criolla en radio va a ser en 1937. La siguiente, por favor. por favor. Estos son Montes y Manrique. Eran cantantes populares que grabaron discos en Nueva York. Ese es todo un tema también a desarrollar e investigar. Los siguientes son los criollos. Ese grupo de los criollos con Luis de la Cuba, con Ernesto Checopar, y con Luis Aramburu. Siguiente. Bueno. Aquí estamos ya con el boom de la música criolla. El boom de la música criolla. Que tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver, pienso yo, con los agitados años 30. Con esta aparición de las masas en la política de los años 30 y de masas que ya no se muestran representadas, que no reconocen que estén representadas por quienes hasta entonces habían gobernado el país. No se sienten representadas por la oligarquía, no se sienten representadas por el civilismo, y más bien, están optando por nuevas dirigencias. Las elecciones del 31 revelan justamente esas opciones. O Sánchez Cerro, o el APRA. Y Sánchez Cerro, bueno, la figura popular de Sánchez Cerro, pero también el fascismo. Y el APRA, que era entonces el gran partido de izquierda de los años 30. Entonces, había unas demandas, no se sentían representados, había una sociedad dividida, había un gran conflicto social en los años 30. Benavides, explícitamente, va a utilizar la radio para promover justamente valores nacionales, que unan a los peruanos, que superen los conflictos, que atenúen, en todo caso, los conflictos, y va a buscar que los sectores sociales, las masas populares, que entonces aparezcan, pues, otorguen un reconocimiento a los gobernantes que hasta entonces, aparentemente, no los otorgaron. Entonces, él inaugura, el gobierno de Benavides inaugura en 1937, Radio Nacional del Perú, y explícitamente, en octubre del 37, hay una disposición oficial que establece que las estaciones de radio del Perú deben dar ubicación preferente a la música nacional. Es decir, se obliga a las estaciones de radio a programar música peruana. O sea, no solamente la radio nacional programa música peruana, sino también, las organizaciones privadas están obligadas a programar música peruana, por una norma. Inclusive, una primera víctima sería Radio Dusa, a la que se le suspendió por 24 horas por infligir la disposición en noviembre del 37. Entonces, es obligatorio pasar música peruana. ¿Y qué música peruana se pasa preferentemente? Se pasa música criolla, es decir, música popular de la costa, y especialmente de Lima. Y esa música popular de la costa, y especialmente de Lima, se convierte, gracias a Radio Nacional, en una música de alcance nacional, en una música nacional, en una música representativa de lo nacional. O sea, la música criolla, la música de los sectores populares de Lima, se convierte en una música nacional, gracias a la radio y también a la política gubernamental. De otro lado, las emisoras privadas, a pesar de esta multa que recibe Radio Dusa al mes de salida a esta disposición, acogen también con bastante entusiasmo la emisión de esta música, porque se dan cuenta rápidamente que esta música le gusta a sus oyentes. Entonces, el grueso de oyentes de radio en el Perú eran limeños, y eran limeños de sectores populares. Entonces, se dan cuenta los propietarios de las radios, ya a partir de 1937, que resulta rentable programar música criolla. De otro lado, la élite limeña tenía una actitud muy ambigua respecto de la música criolla popular. Hay testimonios recogidos por Stein y por Leiva Arroyo, que tiene una biografía sobre Pinglo, y Stein que ha recogido varios testimonios de cantantes criollos de la Guardia Vieja. Hay testimonios que dicen, pues, que la élite limeña despreciaba a los criollos. Sin embargo, se veía a gente de la élite en jaranas criollas, y sobre todo en ciertos lugares de no muy buena reputación, a donde iban a jarañarse con música criolla. Pero era visto en los sectores altos de la sociedad limeña que esta conducta era un poco rebajarse, era descender socialmente. Por tanto, sin embargo, aquí hay una especie de apropiación. Así como la música criolla popular, pues, se apropia, se apropia de manifestaciones también de la élite. En la música criolla hay una influencia evidente del Valls Viennés, de la Jota, de la Mazurca. Los sectores altos también se apropian de la música criolla. La hacen suya también para establecer una especie de hegemonía sobre los sectores subalternos. Y para las élites, para la élite limeña, era también, en este momento, en los años 30, importante, establecer cierta comunicación con estos sectores, que se habían revelado, que se habían sublevado, que podían ser captados, en todo caso, por agrupaciones que se consideraban subversivas, como el APRA, era importante establecer o restablecer estos vínculos para, de algún modo, decir, bueno, tenemos algo en común que está más allá de la división de clases. Sin embargo, hay en la élite una actitud, por lo menos en un sector importante de la élite, una actitud de elevar la música criolla para ser la digna, pues, de ser representante de lo nacional. Rosa Mercedes Ayerza de Morales, que es una persona sumamente importante en la repopilación, en la conservación de las manifestaciones populares, del siglo XIX, en el comienzo del siglo XX, sin embargo, era partidaria, pues, justamente, de elevar el nivel de la música criolla. que se considera que era demasiado baja, que para ser realmente representativa de lo nacional, para ser compartida como algo propio, no tanto de las élites como de los videos subalternos, debía ser elevada. Acá hay un texto recogido por San Uteli, que es un testimonio de Rosa Mercedes Ayerza de Morales, respecto de un espectáculo que da el 28 de julio del 38, en el Teatro Municipal, con piezas recopiladas por ellas, del acervo criollo popular. Dice, el aspecto realmente complicado y que ha demandado el más paciente estudio de dedicación, ha consistido en la dificultad de expresar dentro de formas musicales correctas, toda arbitraria y hasta anárquica libertad de los giros musicales populares, sin perder por ello su sabio original, y no se diga nada de las letrillas, de innegable travesura y picante intención, pero frecuentemente imposibles de estampar en una colección destinada a conquistar los estratos superiores de la cultura. Ahí ha sido preciso encontrar el sinónimo que expresa la idea con igual don aire y sin ofensa al buen decir. Entonces, lo que quiere decir aquí el profesor Moraes es que modifica no solo la letra, que considera demasiado vulgar, sino también la música. He considerado la dificultad de expresar dentro de formas musicales correctas toda la arbitraria y hasta anárquica libertad de los giros musicales populares. Y si estuvieron en la conferencia en la mañana, escucharon al profesor Quintero, establecer justamente la diferencia entre la música clásica que daba la melodía de mayor importancia y la música popular de origen africano que no establecía un solo centro, que no era la melodía necesariamente prioritaria, sino la armonía, el ritmo. Entonces, lo que hace Rosa Marecia de Sallarza es más bien darle un orden de acuerdo a estos conceptos más occidentales de lo que debe ser la música, las formas musicales correctas. Rosa Marecia de Sallarza de Morales va a tener una presencia en radio también, sobre todo en los años 40, va a haber entre 1942 y 1944 bajo el gobierno Manuel Prado, una emisión de programas especialmente preparados por ella y patrocinados por International Petroleum Company. Radio América era una de las radios más potentes que existían entonces, de manera que había un alcance también nacional de estas emisiones. Ahora, ella no era la única representante o intermediaria, representante de la élite o intermediaria, mejor dicho, entre los sectores populares y la élite. El caso de Aramburú, Raigada, es muy importante. Aramburú, no solamente forma parte de un grupo criollo, sino que es, poco tiempo después, en los años 30, dueño de Radio Lima, años 40, dueño de Radio Lima, ya, y forma parte de un grupo social muy importante, que sería interesante estudiar. Él era cuñado de Francisco Graña Garland, director de la prensa, que fue asesinado durante el régimen de Bustamante y Rivero, probablemente por apristas, y era, a su vez, hermano de Rosa Angélica Mocha Graña, diseñada de ropa y bailarina marinera, como ustedes saben. Este era un grupo, un grupo de la élite limeña, que, sin embargo, tenía, le daban una gran importancia a la música que hoy establecía unos lazos muy peculiares, con los cantantes criollos, con los cantantes criollos populares, y que tenía, además, una presencia muy fuerte en la radio. Luis Aramburu era dueño de Radio Lima, pero su hermano Abelino Aramburu era uno de los dueños de Radio América. Radio Lima y Radio América, al comenzar los 40, eran las emisoras más potentes y más importantes de Lima. Ahora, cuando entra la radio, cuando entra, perdón, la música criolla a la radio, la música criolla popular, sufre, pues, pérdidas y ganancias. Se pierde la duración de las canciones, se tiene que limitar la duración de las canciones a la programación de la radio. Esta limitación también se va a dar en los discos, pues, de 78 revoluciones, pero ya la limitación se da a la programación de la radio. Es decir, el hecho de cantar en radio, ya supone limitar las canciones, quitar algunas estrofas. Se va a perder el estilo de los barrios, también, se va a homogenizar de algún modo los estilos, y va a haber también un sometimiento de las canciones a la censura. Es muy comentado, en todo caso, ha sido comentado varias veces, el caso de la censura a El Plebeyo, a la canción de Felipe Pinglo. Y no solo a El Plebeyo, sino a otras canciones de Felipe Pinglo. El caso más conocido, el caso más conocido, el que ha sido más comentado, es uno denunciado por Enrique Pozo Segarra, quien dice que en 1939 fue testigo, cuando él era miembro del trío de cuerdas de Rayo Boicochea, de una censura gubernamental contra El Plebeyo y otras canciones de Pinglo, la oración de Labriego, Mendicidad, El Canillita, en fin. Y según Pozo Segarra, las autoridades gubernamentales habrían atribuido a la autoridad del Plebeyo al líder del APRA, Víctor Raúl Allá de la Torre. La censura era común en aquellos años. Era común en aquellos años, según Maruja Venegas, una importante locutora de aquellos años, quien hasta ahora está viva y seguía haciendo radio, por entonces se elaboraban por triplicado los programas y hacían copias por triplicado. Una copia era para el conductor del programa, otra para el director de la radio y otra para el Ministerio de Gobierno. Y el Ministerio de Gobierno tenía que aprobar la programación para que ésta pudiera ser emitida. Por otro lado, hay ganancias también. Se gana un gran espacio virtual, que es el espacio nacional para la difusión de esta música, que se convierte en una música de alcance y de dimensión nacional. Se ganan también nuevos espacios físicos, se ganan los auditorios. Prácticamente todas las radios de los años 40 van a construir auditorios, van a implementar auditorios donde va a ir la gente a escuchar en vivo a los cantantes. Entonces, hay también ganancias. Van a haber también nuevos medios de comunicación, van a haber más cancioneros de los que habían antes, con lo cual se van a fijar las letras de las canciones. Y estos cancioneros, además, van a contribuir a la construcción de la consolidación de estrellas. Cantantes, artistas, de música criolla se van a convertir en grandes estrellas de la radio, gracias a los cancioneros y a las revistas que surgen también en aquellos años. la más grande estrella de la radio peruana en cuanto a música criolla es, sin duda, sin duda, Jesús Vázquez. En 1939, la revista La Lira Limeña convocó a la elección de la reina de la canción criolla, iniciativa de Aurelio Coyantes, resultando elegida Jesús Vázquez. Jesús Vázquez había nacido en 1920, había debutado en Radio Greló en el 37, había pasado luego a Guadicochea, después iría a Radio Límano y se convertiría al poco tiempo en estrella de Radio Nacional. En 1938, o sea, un año antes de ser elegida de reina de la canción criolla, había ya aparecido en tres películas peruanas de la empresa Mauta Films, Gallo de Migalpón, El Guapo del Pueblo y Palomías del Rima. Aparte de su inmenso talento, habría que considerar en la popularidad de Jesús Vázquez su origen social y sus rasgos étnicos. Vázquez no sólo sería conocida como la reina de la canción criolla, sino también como la chola. La revista Cancionero Altavoz decía en 1941 que era la mejor cancionista criolla de todos los tiempos y que había triunfado por haber impreso a su interpretación del repertorio criollo la esencia y el dulce sentimentalismo serranos. Vázquez además unía lo antiguo y lo moderno, encarnado una especie de continuidad histórica e identidad entre la guardia vieja y la generación de Pinglo. Cantaba canciones de la guardia vieja cantaba canciones de la generación de Pinglo. Y además Vázquez va a cantar también canciones andinas en 1943. En diciembre de ese año acompañada por el trigo de cuerda de Santillán, Carreño Véxel, canta El Chofercito de Pizarro Cerrón. Y en el 44 estrena en Radio Nacional Canción de Ausencia, Un Yarabí, Y en Ferberio de la Mulicia, Recuerdos de Tarma, Ambos temas de Pizarro Cerrón. Otro efecto que va a tener la presencia, la incorporación de la canción criolla en la radio va a ser la profesionalización de los cantantes y la agremiación. Los cantantes criollos van a convertirse en cantantes profesionales, y van luego también a formar agremiaciones de trabajadores para exigir que se respeten a sus derechos, en fin. Y finalmente todo este periodo va a culminar con la institucionalización de la canción criolla, la creación del día de la canción criolla. Es verdad que en la creación del día, la canción criolla tiene una gran importancia con Manuel Carrera del Corral, que era presidente del Centro Musical Carlos Sacco, pero también es importante que entonces tenía acceso ya, tenía acceso a gente del gobierno, tenía acceso a las altas esferas gubernamentales como para poder presionar ahí a fin de que se instaurara un día así. Vamos a correr un poquito, bueno, ese es Jesús Vázquez, Jesús Vázquez en el 47, la limeñita, las limeñitas, antes de ser las limeñitas, cuando eran las hermanas Palacios, este esposo Segarra, el que habla justamente de la censura contra el plebeio y otras canciones. Este es Sierra Alta Lorca, que era el director de Radio Guaycochea y quien tuvo, se vio obligado a censurar las canciones por orden del gobierno, y estos son Delia Vallejos, otra famosa cantante de la época, y Javier González. Según Pozo Segarra, ambos iban a cantar plebeio y no pudieron cantar. Seguimos. Voy a acelerar un poco la exposición, porque ya me están pidiendo que culmine. En el año 45, del 45 y del 48, hay una grave crisis, son los años del gobierno de Bustamante Rivero, hay una crisis económica que produce el éxodo de muchas estrellas de la canción criolla, va a haber todavía una diferencia bastante discriminatoria en las revistas entre cantantes y cancionistas, se va a llamar cantantes a las cantantes líricas o a las cantantes de géneros que se consideran respetables, y cancionistas a las cantantes criollas, y en él va a haber también un empleo político de la música. Cuando matan a Francisco Graña Garland, Pedro Beltrán jura sobre su tumba que vengará su muerte, y la Alianza Nacional, el grupo de derecha integrado fundamentalmente por agroexportadores, al que pertenecía Beltrán, que lideraba Beltrán, y con el que está identificado también Graña, va a acopar prácticamente todas las emisoras grandes de radio con programación pagada, y va a utilizar también la música criolla en esa programación. Continuamos. Durante el Ochenio, va a ser el apogeo de los embajadores criollos, el trío de los embajadores criollos, que además amenizaba reuniones en Palacio de Gobierno General Odría, va a ser también el año de la implementación de las grandes izquierdas de Sonorradio y EMSA, y en el año 53, pues, va a ser el gran despegue de Chabuca Granda con la Flor de la Canela, y hacia el final del periodo van a aparecer las nuevas estrellas juveniles, de entonces, que van a ser Alicia Maguiña, Marisa Rodríguez, entre otros. Ahora, sin embargo, en esos años, también, se va gestando, pues, la gran aparición de la música andina. Las migraciones de las sierras hacia Lima se han incrementado desde el gobierno de Guestamante y Rivero, y han crecido muchísimo el gobierno de Odría, y los inmigrantes van a traer, van a traer sus propias costumbres y su propia música. Bueno, ese es Lucy Smith, esos son los embajadores criollos, ¿no? ¿Tienen ver a Lucy Smith de nuevo? Ese es Lucy Smith, ¿no? El famoso vals, interpretado por los embajadores criollos, justamente. Lucy Smith no era cantante criolla, era cantante de música internacional, y era, sobre todo, actriz de radionovelas. Esos son los morochucos, los competidores de los embajadores criollos en los años 50, Chabuca Granda. La música andina tiene también todo un proceso, no sé si me dan dos minutos para terminar con la música andina, voy corriendo un poco. En la primera etapa de la radio, digamos de 1925 a 1930, lo que predomina es la llamada música incaica, o romántica tardía, que era música compuesta por compositores de formación académica, de formación clásica, ¿no? El más importante de todos, probablemente, dentro de esta corriente, Daniel Alomía Robles, que además era un recopilador de música andina, y un gran difusor de este tipo de música en la radio en aquellos años. Sin embargo, habían intérpretes más populares, como Tani Medina, que tenía también un conjunto que también se escuchaba en radio, aunque no mucho. Tani Medina fue el recopilador de Adiós Pueblo de Ayacucho. La gran aparición a comienzos de los 40 va a ser la de Ima Sumac, ¿no cierto? Moisés Vivanco, que antes había integrado un trío de ejecutores de música andina y música criolla, va a ser, ¿no? el gran impulsor de la carrera de Ima Sumac. Va a formar primero un conjunto folclórico, luego va a ir de gira a Buenos Aires, va a llegar a Estados Unidos, y, bueno, el lanzamiento internacional de Ima Sumac, que es por todos conocido. Ahora, Ima Sumac va a dar lugar, pues, a que haya también la presentación de varias sopranos incaicas, ¿no? Hasta ahí, digamos, la premisa era inca sí, indios no, ¿no cierto? La música andina que se escuchaba era una música elevada justamente por los cánones clásicos, ¿no? y se decía, pues, que era una música incaica, no una música indígena. El gran giro, en realidad, va a ser con Pizarro Cerrón. Es sintomático que Jesús Vázquez canta canciones de Pizarro Cerrón por la misma época en que Pizarro Cerrón empieza a organizar en radio concursos folclóricos para músicos populares andinos. Y luego, en el 53, tiene un programa importantísimo en la historia de la radio, que es El Sol en los Andes a través de Radio El Sol, otro radio de señal muy potente que entonces llegaban a regiones del país más allá de Lima. Radio Nacional, en los años 50, también va a hacer concursos de música andina, donde van a ir conjuntos populares andinos, entre ellos, la Lira Pausina, que va a alcanzar una importante popularidad en los años 50. Y luego, ya, hacia 1956, IEMSA va a contratar como artistas exclusivos a algunos de estos artistas regionales que se presentan en la radio olimeña, como Pastorita Guaracino, como el Guillermo Bascarán. Y se va a dar un fenómeno desde el año 56 y hasta finales de la década del 50, de que estos cantantes regionales, gracias a la radio, se van a convertir en cantantes de dimensión nacional. Y la música andina, o esta música de Ancas, o esta música de Huancayo, se va a convertir también en una música reconocida, como una música nacional. Muchas gracias. Muy bien. Sin duda, un tema apasionante y necesario de más tiempo. Habrá preguntas al final, entonces, de la ronda. Ahora continuamos con José María Salcedo, Chema Salcedo, con lo que le gusta a la gente. José María Salcedo es conferencista, ha sido profesor universitario y tiene el grado de doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Tumbes. Ejerce el periodismo como actividad principal desde 1973. Con experiencia profesional en prensa, radio y televisión, ha cumplido funciones directivas de reportero, de corresponsal extranjero, de editor, redactor, columnista, y actualmente conduce los programas La Rotativa del Aire, segunda edición, ampliación del domingo en RPP, en Canal 10 de la misma emisora y en Canal 10 de la misma emisora. Ha publicado seis libros, su último libro es el libro de las sospechas publicado en el 2005, que es un ensayo sobre la sociedad y política en el Perú contemporáneo. José María, adelante. Muy bien, muchas gracias. Entiendo que el título que le han puesto a esta charla mía debe ser, creo que es tuyo, Valo, evidentemente, es evidentemente. Es la pregunta más difícil. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Nadie lo sabe. Porque si eso se supiera, ya se acabaría toda la discusión, todos los debates. No había seminarios como este, en fin, cerrarían facultades, tendrían que despedir un montón de gente. La sabiduría es muy peligrosa. Yo, cuando estaba escuchando la conferencia de Emilio, me acordaba de ciertas cosas, por ejemplo, los discos de Montes y Manrique, Nueva York, en los intermedios de las canciones, cuando había solamente guitarra, decían discos Columbia. discos Columbia. Discos Columbia. Entonces, me parece muy interesante esto porque la publicidad estaba incorporada en la canción. No es que la publicidad fuese algo distinto a la canción. Era una mención publicitaria, una cosa muy moderna. Pero, en 1911, 1911, yo he tenido la suerte de escuchar esas grabaciones, no con los discos originales, sino con las grabaciones en sede que alguien me trajo. Y entonces, lo sorprendente era Montes y Manrique, primero, grabados en Nueva York, y segundo, haciendo la publicidad incorporada dentro de la canción. En esa época, acá no había estudios de grabación, no los hubo hasta bien entrado a los años 40. ¿Verdad? Después se iba a grabar en Buenos Aires. Odión. El disco de Odión de Buenos Aires. En el paquete este que me regalan con grabaciones de estas grabaciones arqueológicas, esto, me regalan una interpretación del himno nacional del Perú. Entonces, yo comienzo a escuchar una cosa muy extraña, y que no era el himno nacional del Perú que yo había cantado en el colegio, sino que tenía una introducción larguísima. y en el apunte que me había, que me había dicho esta persona, yo hice toda una cuestión que, le dije, grabado por la banda de la unidad de Montana, parecía que yo dije, Montana, Estados Unidos, no, después me corrigieron, no, era el Perú, era la unidad de montaña, porque no se podía permitir que la primera grabación del himno nacional del Perú fuese hecha en Nueva York. Pero, hasta ahora sigue ese debate. Entre las cosas que ha dicho Emilio, yo he recordado algunas que me parecen muy, muy personales, y esto es como un aporte a lo tuyo, ¿sabes? ¿Cuáles son mis radios de los años 50? Mis radios de los años 50 tienen que ver, básicamente, con tres cosas. En primer lugar, el Mundial de Suiza, partido Hungría-Uruguay. El Mundial de Suiza, por si acaso, fue el año 54, para los que, 1900, no, 1854. 1954. Y yo estaba, ese partido acaba empatado, se va al suplementario, y Hungría le gana 4 a 2 a Uruguay, pero Uruguay había heroicamente empatado. Y yo, era un niño que estaba escuchando esa radio. Entonces, el hecho de escuchar un partido de fútbol, de un sitio tan lejano, con una serie de ruidos atmosféricos, siempre tuvo para mí una fuerza enorme. para mí, la radio siempre tuvo la fuerza esa de estos ruidos extraños, que se, estas radios ahora, que se escuchan tan bien, etc., ya me parecen un poco raras, un poco sospechosas, de que algo raro está ocurriendo. Y, han perdido, digamos, esta cosa primitiva. ese es mi primer recuerdo de la radio. Mi segundo recuerdo de la radio son Luis Pizarro Cerrón. Luis Pizarro Cerrón es un héroe de la cultura peruana, quizás no bien, todavía no suficientemente apreciado. Él tiene un programa de una modernidad absoluta, cuando no había ni satélite, ni carreteras, ni teléfono, ni nada que se le parezca. Y en cada uno de estos programas, Luis Pizarro Cerrón daba una provincia. Se viajaba a diferentes lugares del país a través de la radio, explicaba cómo eran las costumbres de esa provincia, y pasaba música, y sobre todo música, perdón, música andina y música cerrana. Luis Pizarro Cerrón es además el compositor de una gran canción peruana que se llama Mambo de Machaguay. El Mambo de Machaguay es una canción fantástica, porque es una, exactamente, una gran metáfora de las migraciones y de tantas cosas. Fue utilizado también, ya que ha hecho la relación con la política, políticamente, por acción popular, y era elecciones libres o revolución es la alternativa de nuestra nación. Se dijo eso de parte de Vela 1 del año 56. Ese es mi otro contacto. El otro contacto tiene que ver con los embajadores criollos, pero está mediado mi contacto con los embajadores criollos en los años 50, es el peluquero de cerca de mi casa, a la una y media de la tarde de los sábados, momento en el que yo salía al colegio, me cortaban el pelo y sintonizaban ahí música criolla con los embajadores criollos. Los embajadores criollos siempre tuvieron para mí una connotación de peluquería y sobre todo de olor a gomina. Y su color era el color rosado de la gomina. Gel, si prefieren ustedes. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Si me juzgo a mí mismo lo que a mí me gustaba en la radio antes de ganarme la vida en esto, era en esas cosas básicamente. Yo creo que de alguna manera eso sigue siendo la base de lo que le gusta a la gente. ¿Qué tipo de sensaciones son las que la radio te produce? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Nunca se llega a saber, nunca se sabe totalmente. La radio para la que yo trabajo desde hace algunos años que es una radio de implantación nacional muy importante con una gran cobertura, una radio básicamente hablada y una radio de noticias con programas de soporte que son de servicios, etc. Hace constantemente focus group, estudios de opinión y una serie de cosas más para tratar de buscar qué le gusta a la gente. Como no llegamos a saber al final qué es lo que le gusta a la gente, los dueños de mi radio han inventado otras radios, pues para los jóvenes, para las damas, para los criollos y para todo lo demás y curiosamente llegamos a estas fórmulas similares a las que Emilio nos pone en su historia de la radio. En este momento tenemos una radio criolla, por ejemplo, en el grupo RPP que se produce, por supuesto, ¿a qué hora? Al mediodía. Ya no hay horarios partidos, ya la gente no va a su casa a almorzar, ya nadie hace siesta, etc., 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 sin embargo, por alguna extraña razón, el mediodía es criollo y ha vuelto a ser criollo. A pesar de que el mediodía criollo se entendía en aquella época porque todo el mundo iba a su casa a almorzar, ¿verdad? Los famosos horarios partidos, era la era de los empleados de Tarno y Corbate, etc., etc., ahora ese empleado ha desaparecido y, sin embargo, hay un renacimiento de los mediodías criollos de la radio. Un misterio interesante para tratarlo de explicar. Esto se hace con estudios de opinión, se hace con campañas de medición de rating y estas campañas de medición de rating son los momentos en que las encuestadoras van a la puerta de la casa y le dicen, señora, o señor, o quien sea, ¿qué radio está escuchando usted en este momento? Y la señora le dice más o menos algo así, ¿la bolsa de arroz la tiene en la camioneta o la tiene acá atrás? Y entonces, ¿cómo respondo para que me la regale? La canasta, la canasta libre, ¿cómo respondo para que me la regale? Y esto nos lleva a otro punto, que la definición del gusto de la gente, de lo que le gusta a la gente, no solo se hace por la vida de las encuestas y los focus groups o grupos de enfoque como alguien tradució, alguien tradució, qué bárbaro, alguien tradujo esto, alguien tradujo esto alguna vez. Esto no se está grabando, Valo, ¿no? Gracias. No sabes cómo te lo agradezco. Todo se graba. Todo se graba. Esto, entonces. Y se mide además por las demandas de la publicidad. La publicidad es un elemento muy importante. Miren, nosotros los que somos periodistas decimos que la publicidad es aquello que permite que se produzca lo importante que son las noticias, que se escuche mi voz, etcétera, etcétera, etcétera. Los publicistas dicen, ja, ja, ja. La publicidad no es para apoyarte a ti, sino lo que tú haces son los incómodos, los incómodos espacios noticiosos entre gloriosas tandas de publicidad. En otras palabras, lo que tú haces es mantener una sintonía para que yo pueda vender mi producto. y esto tiene un lado gracioso, pero tiene otro lado que es un poco rígido, porque efectivamente cuando aumentan las tandas publicitarias y por lo tanto aumentan los ingresos de las empresas de radio y en general de televisión y de todo, pero estamos hablando ahora de la radio, el tema de los horarios se vuelve muy estricto, se vuelve muy estricto. Por ejemplo, a veces hay gente que dice, te chupaste porque te faltó hacerle tal pregunta al ministro. No, no me faltó hacerle la pregunta. Venía la tanda de publicidad, viejo. Y si yo no daba pase a la tanda de publicidad, al tipo que está frente a mí le clavan un memorándum peligrosísimo que probablemente va a rodar su cabeza. Entonces, yo no puedo porque soy un exquisito, porque quiero dejar mal al ministro quitarle el pan de los hijos a 120 personas que me rodean. Este es un punto importante. Una caricatura de esto se produjo con motivo de las torres gemelas. motivo de las torres gemelas. En parte de las torres gemelas me tocó a mí estar en el aire. Bueno, se armó un lío porque una marca de jabón no había salido a tiempo su publicidad. Le dije, señora, disculpe, habían unos aviones que se estreñaban contra edificios. No era una noticia muy común. Me dijo, joven o señor, yo tengo firmado yo tengo firmado yo tengo firmado un contrato de publicidad. La pregunta es, ¿qué es lo que manda? ¿El contrato o la noticia? Ese es el problema. En general, de todos los medios, ¿no? Y en la radio en particular. Entonces, en cualquier medio de comunicación y en la radio especialmente, y en otros, se produce la tensión permanente entre el periodista o la parte informativa, digamos, y la parte administrativa. ¿Ya? Esto es algo que no tiene solución. ¿Cómo se soluciona eso? Es como decir que le gusta a la gente es muy difícil de responder la pregunta porque generalmente hay que verlo caso por caso. Hay que verlo caso por caso. Entonces, ahí es el otro aspecto que determina qué es lo que le gusta a la gente es la publicidad. Es un determinante. un factor determinante. Y como yo estoy en la radio a veces tengo que escuchar tanta y tanta de publicidad. Hay algunas publicidades que a mí me parecen pésimas desde el punto de vista incluso técnico y todo lo demás. Porque oigo cosas, no voy a mencionar ningún producto acá porque todo se está grabando, como acaba de decirlo. Pero hay algunas cosas que son horrendas, pero eso lo han probado, lo han testeado, como dicen, y eso está funcionando. Entonces, simplemente, eso tiene que funcionar. Y eso es lo que va a salir. Entonces, ahí tenemos un condicionante para determinar qué es lo que le gusta a la gente. Otra cosa que me ha llamado siempre la atención de qué es lo que le gusta a la gente, aparte de los contenidos de los programas, obviamente, es qué es lo que es la radio para la gente, qué es lo que es la radio para la gente. Y sobre esto les cuento simplemente algunas anécdotas de lo que... Recién ingresado yo a RPP, que en esa época se llamaba Radioprogramas, un día voy en un taxi tarde en la noche, el taxi me está llevando a mi casa, y estaban sintonizando en el taxi lo que es frecuente a esta radio. Y entre ellos estaban... Y había un programa de una chica y un señor adulto que hacían un programa en la noche que era conversación toda la noche, toda la noche. Y esto se alimentaba con llamadas telefónicas del público. Yo no sabía muy bien eso, porque yo inicialmente entro a la radio para tener una orilla en los programas de la mañana, para hacer preguntitas a los ministros, etc. Después ya me fui quedando. Y entonces, en un momento llama, señorita, mi papá y yo estamos escuchando siempre su programa, hay muchas gracias, la felicitamos, etc. Mi papá es fanático, todo el día escucha su radio. Ah, caramba, qué gusto. Sí, él es un entusiasta de su radio. Me comenta mucho de su radio. Dígame una cosa, ¿y su papá, su papá está ahí? Sí, está acá, pero que no se puede acercar al teléfono, ¿sabe que a veces tiene problemas? ¿Por qué? Porque mi papá es ciego. Es ciego, sí es ciego. Entonces dije, lógicamente, el espectador ideal de la radio es un ciego, porque no puede ver televisión. ¿no? Entonces, claro, eso me parecía una respuesta más o menos lógica. Pero entonces, señorita, le dice la chica que estaba en el programa, ¿por qué no le acerca el teléfono a su papá? Porque es sordo, dijo la chica. Dije, esto es una pasada, es una broma, pero el tono de voz de las personas era bastante serio. y llegué a la conclusión siguiente, que no puedo demostrar, ¿cómo se dice? Empíricamente. Y es que hay una función que cumple la radio, que es permitirnos a todos, los que sabemos que la radio está encendida, hacer cualquier cosa con nuestro cerebro. La radio cumpliría una función de acompañamiento similar a la que puede haber cumplido en su momento, pues esto, las fogatas y cosas así. Y esto es lo que le permitía a ese señor creer que estaba escuchando radio o escucharla realmente, aunque sin sonido. Algún día quizás la habría escuchado. No sé. Con la memoria. Con la memoria. Entonces, no sé si el tipo era sordo de nacimiento, supongo que no, porque eso sería el colmo del radioescucha esto ideal. pero esto es lo que le permitía a él saber que había algo que estaba encendido y que producía determinadas imágenes a su gusto. ¿Qué es lo que la radio hace generalmente? La radio es un ruido, unos ruidos, que producen determinados estímulos en determinada parte de nuestro cuerpo, no solamente el oído, sino en otras partes de nuestro cuerpo a través de lo que se llama las ondas sonoras y que alimentan a una parte de nuestro cerebro que todavía está por estudiarse debidamente, que va creando pequeños escenarios a partir de lo que está escuchando en la radio. Ahora, la radio es un ruido que tiene que competir con otros ruidos, en otras palabras, si yo voy escuchando radio en un taxi o en un microbus o en mi automóvil, yo evidentemente voy a tener que escuchar con un oído eso pero con otro oído otro tipo de ruidos, que son el tráfico, el público, el policía, etcétera, etcétera, la gente que habla o lo que sea, los baches de la pista y cosas así. Entonces voy a hacer esto, voy a poner en foco y sacar de foco al sonido, ¿no? En esta idea del paisaje sonoro, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo voy a poner en primer plano con mi cámara cerebro auditiva? Entonces la radio tiene que competir con otros sonidos y entonces lo que produce son una serie de estímulos que nos permiten hacernos escenarios en la cabeza y esto tiene que ver con el factor de compañía y el factor de ruido y el factor de onda sonora. La otra anécdota es un puneño, yo voy a Puno, me tomo un pequeño taxi puneño, el chofer es un puneño total y absoluto y entonces yo me iba a ir a un mercado puneño y el tipo dice momentito señor, para, oiga, ¿usted es el de la radio? Sí señor, no puede ser, sí, yo soy, pero usted es, sí pues, ¿por qué me pregunta usted eso señor? Y él me dice, yo me lo imaginaba diferente por su voz. Y entonces le digo ya en la última estocada que iba a recibir bajo la nuca y me dice, yo me lo imaginaba usted, alto maceta y de 30 años. El sonido de mi voz puede ser, produce una serie de estímulos y el público utiliza ciertas voces para construirse personajes ideales. a través de los sonidos, ¿no? Y en este, en este sentido, este señor había construido un personaje ideal. Su, su, su idea del gran hombre, digamos, esto, era a partir de mi voz la que él había construido en su imaginación. En ese momento acababa de recibir un contraste tremendo con la realidad que iba en el asiento trasero y que además le iba a pagar el taxi al tipo. Pero esto es lo que ocurre con la radio. la gente espera que la radio a través de voces y otros sonidos le facilite elementos para construir su propia imaginación, ¿no? Para construir, de alguna manera, su propia radio. Esto es una cosa que ocurre siempre, constantemente, ¿no? A las personas que salen mucho en la radio y que se les escucha la voz, como la gente se los imagina, en fin, una serie de cosas así, ¿no? Y a partir de ahí podemos establecer, claro, sería un trabajo un poco ocioso, pero interesante, una serie de categorías de voces, ¿no? Hay voces de alto, hay voces de gordo, de flaco, hay voces de desayuno, hay voces de después de almorzar, en fin, una serie de cosas, ¿no? Hay voces de guapa, por ejemplo, que a veces no corresponden con la persona. Pero, finalmente, ¿qué importa eso? ¿Por qué? Porque lo que importa es que esto es un insumo para que el público que esté escuchando, que la persona que esté escuchando pueda crear su propia imaginación, su propio teatro, su propio escenario, su propio teatro con sus propios personajes que probablemente le van a hacer la vida más interesante. El otro de qué es lo que le gusta a la gente de la radio es lo siguiente, sobre todo en la radio en la que yo trabajo, otras también, la gente utiliza la radio para reclamar, para protestar, para pedir cosas, y a veces las consigue. Y a veces las consigue porque el poder le teme a los medios de comunicación, los ama y los teme, los poderes en general. Esto, los ama cuando quedan bien parados y los teme cuando quedan bien parados, pero esta es una norma muy básica. El público se apropia de la radio en la medida en que la convierte en el vocero de sus reclamos, y en que es un vehículo muy rápido para dar información. Esto, ¿a qué se debe? Esto se debe a la combinación radio-teléfono celular. La proliferación de los teléfonos celulares, por ejemplo, en el Perú y otros países de América Latina, es lo que ha permitido que las radios adquieran una nueva energía, un segundo aliento, un segundo aire, que probablemente no hubiesen adquirido si no hubiesen existido los teléfonos celulares. En el caso de RPP es muy claro esto, por ejemplo, con los fenómenos del niño y cosas así, ¿no? con los bloqueos de las carreteras, con los accidentes y ese tipo de cosas y es tremendo porque inmediatamente la gente llama con su celular y a veces cuesta conectarse con un teléfono de la radio, pero cuando sale, entonces, por ejemplo, el terremoto de Pisco era impresionante cómo la policía tenía que escuchar la radio y defensa civil y todo el mundo. Es una cosa que ocurre muchísimo. para decir que está, se está produciendo el fenómeno del niño y cosas así. Luego, es un tema para denuncias. La radio sirve para denunciar. Esto, por supuesto, es un arma de doble filo porque, finalmente, el teléfono te permite ampararte, pues, en el anonimato porque puedes dar, puedes mentir con tus datos, también puedes mentir y mientes con tus datos, de hecho. yo, con los años, me he vuelto un poco reacio ante ese tipo de cosas porque se afecta a muchísima gente, hay casos tremendos que yo, uno, quizás, después de un cierto tiempo logra aquilatar esto, me acuerdo un caso de dos policías, llama a un taxista y dice, soy, he sido testigo de dos policías que han extorsionado a unos turistas canadienses y que les han quitado plata. Ah, caramba, incluso para una radio es interesantísimo, pues, como ustedes comprenderán, ahí viene la otra, un choque de valores, terrible. ¿Y qué habían hecho? Bueno, los canadienses estaban fumando marihuana y los policías los han cuadrado diciendo que no pueden fumar marihuana, que no sé qué, que estoy, eso sale en la radio. A la media hora o a la hora, el ministro del interior de la época, era la ministra del interior de la época, pero vamos a dejarlo ahí, la autoridad a cargo del ministerio del interior de la época, había, había, había decapitado esos dos policías. Por una razón, los policías no se pueden defender. Porque, para esto se los he dicho a ellos y a los jefes de la policía, en una charla, porque para ellos salir a hablar, para ellos ejercer el derecho ciudadano mínimo de defenderse, tienen que pedirle permiso a Tutti Limundi, hasta llegar al ministro, que como es político le va a decir que no salga. Porque más le conviene a él quedar bien con la opinión pública, entre comillas, tomando medidas drásticas, rápidas. Eso ocurre a cada rato. Y esta es la parte de este tema. Pero, en general, las denuncias hacen que la radio se convierta en un elemento utilitario para la gente. Y esto le da vigencia también. Y luego, otro tipo de cosas como, lo que podríamos llamar las vivencias del público, con esta CAO, esta breve intervención. Y yo, he tenido dos que creo que pueden ser representantes, ilustrativas. Con el fenómeno del niño de hace varios años ya, estaba yo en cabina, nuestro corresponsal de Trujillo sale con su teléfono celular otra vez, diciendo que viene un huaico, etcétera. El tipo va corriendo, atrás venía el desborde de un cementerio de Trujillo, que queda en un sitio de altura, un sitio de altura, el corresponsal se llamaba Willy Mori. En este momento está cayendo esto, estaba cayendo todo. Y el tipo salía a hablar y por el teléfono entraban los ruidos de la gente gritando, corriendo, etcétera. El pito de la policía, el patrullero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento llega una mujer, le quita el teléfono y dice, mamá, mamá, ya voy a salvarte. Era la hija de la mamá. Y entonces la mamá escucha eso. Y entonces la mamá agarra con su propio teléfono celular y llama a la radio. y en la radio sale, le dice, no hija, anda a cuidar a tus hijos, yo me defiendo sola. Y esta mujer se mantuvo en comunicación con la radio, con su teléfono celular, todo el tiempo que le duró su batería. Y mientras ella subía a la azotea de su casa, perseguida por las aguas que subían los pisos de su casa, estuvo en la azotea de su casa durante todo el rato que duró su batería. Pasó allí toda la noche y al día siguiente la rescataron. Felizmente el agua no llegó hasta ahí. Entonces, lo que produce esto a la gente es una sensación extraña de compadecirse y de compadecerse de la persona, de poder estar acompañándola de alguna manera. Ustedes reciben las famosas cadenas de oración, por ejemplo. Ustedes reciben, todos recibimos los famosos, tómense las manos para hacer no sé qué. Parece que eso funciona. Y parece que la radio puede cumplir esa, cumplir ese deseo de alguna manera, ¿no? Eso. Y el otro es un caso que también me pareció interesante que tiene que ver mucho con esto y es que, estando yo también al aire, era de noche, creo que era un día domingo de noche, entre una llamada telefónica por también una mujer que se estaba suicidando en los acantilados de Malacón de Magdalena, me estoy arrojando y se escuchaba el mar, era una cosa increíble. Se escuchaba el mar y ¿por qué? Porque mi marido, que es un policía, ha sido acusado de violación, injustamente. Caraca, la mujer se está suicidando. Tienes que seguir hablando con ella. Esto fue, el asunto fue cobrando gran importancia. Esto, el ministro del interior que estaba en ese momento con sus hijas, tuvo que dejar a sus hijas y irse en su automóvil ahí. El obispo del Callao o de no sé dónde tuvo que irse ahí. Finalmente, la señora dijo, quiero tener una prueba de que me están escuchando en radio. Entonces, tuvieron que mandar un patrullero que abrió las puertas y de los altavoces de las puertas se escuchaba la señora hablando por la radio. Y saben, lo más curioso del caso es que la señora tenía razón. la señora tenía razón y el policía que era su esposo le había prestado el carro a otra persona que sí había hecho una violación de una menor. Este tipo de sensaciones son las que hacen que el público tenga una relación especial con la radio y que lo que busque sea eso, que la radio le dé estas sensaciones y le permita tener estas vivencias. Es más o menos lo que puedo decir sobre este tema. Gracias, Chema. Interesantísimo y igual el tiempo nos está volando. Bien, continuamos con José Arevalo y Radio y Movimiento Comunitario. José Arevalo, Pepe Arevalo, es comunicador social, especialista en comunicación para el desarrollo y gestión de proyectos. Premio Rey de España del año 2000 y hasta mayo del 2011 coordinador del proyecto Ritmo Sur, programa conjunto de ALER y AMAR, que son instituciones de radio comunitaria. Es un proyecto ejecutado en 12 países en América Latina. Fue coordinador del sistema de comunicación intercontinental de ALER, productor y capacitador en radio, asesor en estrategias y políticas de comunicación para organizaciones sociales e instituciones públicas, fundador y exdirector de programación de Radio Cutivalú en Piura, al norte del Perú, para los que no conocen, autor de publicaciones y artículos sobre temas de radio, comunicación, política y democracia. Fundador y miembro de la cooperativa de comunicadores artesanos de la comunicación. José. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Efectivamente, tal como ya lo dijo el presentador, tengo que decirles que efectivamente yo vengo de una radio, mi inicio como comunicador es una radio en Piura, llamada Radio Cutivalú, que es una experiencia de radio educativa, ¿sí?, al norte de este país y vale la pena decirlo porque, en este momento que me toca hablar sobre el movimiento de la radio comunitaria en América Latina, obviamente voy a hablar de un movimiento del que no soy neutral. Soy parte de ese movimiento y desde ahí quiero que ustedes puedan recibir un poco del planteamiento que voy a hacer. ¿Qué cosa es la radio comunitaria? Cuando estamos hablando de radio comunitaria, vale la pena aclarar también que no nos estamos solamente refiriendo a un solo tipo de radio, que estamos hablando de varias radios, llamadas educativas, alternativas, ciudadanas, comunitarias, en fin, una serie de modelos de radio que muchas veces se han ido definiendo en el sentido de no ser lucrativas, pero que valdría la pena de dar el giro y definirlas más bien por lo que son. Y son radios que están al servicio de la comunidad, radios que se definen en relación al servicio público que ejecutan, y son radios que además responden al derecho a la comunicación de las comunidades, de las personas que hacen uso y en muchos casos que gestionan su propio medio de comunicación. en esta presentación voy a a valer de un video de Radio La Tribu, que es una de las radios, digamos, más representativas del movimiento de la radio comunitaria en América Latina, y luego voy a utilizar una serie de fotos para poder tener pantallazos de lo que estamos diciendo en términos de la variedad de radios de las que estamos hablando. No sé si podemos ver el video primero. Y les pido a mis compañeros de mesa si nos podemos poner a ella para poder ver el video. Sí, por favor. La Tribus. La Tribus es una radio. La Tribus es una radio. 88.7 FM o www.fmlatribu.com Es aún una radio. Estas emisoras Estas emisoras están creadas por organizaciones o grupos para ejercer el derecho a la comunicación. Para desarrollar los objetivos que cada organización o grupo tiene. Fomentar la mirada crítica. Recuperar las lenguas originarias. Promover la igualdad de género. Pasar buena música. La tribu. La tribu, entonces, es una radio de esas. Alternativa. Comunidad. 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 La tribu es un colectivo, o sea, un grupo de mujeres y de hombres que tenemos algunos objetivos y que nos encontramos todos los días o la mayor parte de ellos para realizarlos. ¿Y qué hacemos? La tribu es una radio. O sea, lo que hacemos es hablar. 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 También pasamos música. ¿Qué es otra manera de hablar? O de decir. O digamos. de manifestarse. Definición de manifestar. Declarar. Dar a conocer. Descubrir. Poner a la vista. Tomar parte de una manifestación pública. Cuando las personas que no queremos vivir como se vive nos comunicamos se abre la posibilidad de la creación. De que podamos hacer algo que antes no se había hecho. De hacer algo no previsto. que no reproduzca el funcionamiento del sistema. El sistema es un modo de vivir que parece incuestionable. Incuestionable. Un tejido de costumbres que sostienen un modo de funcionamiento económico que, bueno, ya sabemos, hace que algunas personas gasten en una cartera lo mismo que toda una comunidad indígena en comida para alimentarse durante un año. Lo mismo que toda una persona que tiene la comida para tener la comida para tener la comida para tener la comida. ¡Ay! ¡Ay! O para algunos se bañen en jacuzzis y otros se mueran de cero. Eso de morirse de cero no es una metáfora. Este sistema llamado capitalismo es posible porque todos nosotros creemos que no podemos hacer nada para modificarlo. O que, bueno, podemos intentarlo. pero, seguramente, no lo lograremos. En la tribu, hablamos de los que hacen algo para tratar de cambiar ese sistema. Algunos ocupan tierras. Otros cantan canciones o intentan dar sentido a lo que pasa. Otros hacen memoria. Otros van contra las vallas. Algunos quieren una cultura libre. Una vida más alegre. Una vida más alegre. O que las mujeres sean iguales a los hombres. Un relato del mundo que nos informe pero también nos encuentre con otros para que el encuentro genere un nuevo hacer. una radio que se convierte en una orquesta de la resistencia. Una radio que se convierte en una orquesta de la resistencia. ¿Qué nos interesa especialmente? Nos interesan prácticamente todos los temas. Los económicos, como podrían ser, por ejemplo, las condiciones laborales. Y los culturales, por ejemplo, la homofobia. Nos interesa saber cómo se reproduce el mundo y también cómo se hace para transformarlo. Por ejemplo, nos interesa que se quiera convertir a América Latina en un campo de maíz para fabricar combustible y nos interesa el modo en que las comunidades campesinas se organizan para luchar contra eso y, mientras tanto, vivir dignamente. Nos interesa que las mujeres mueran por abortar y nos interesa que los músicos no tengan lugares para tocar. Digamos que nos interesa todo lo que impide que la gente sea feliz. O sea, que coma, se vista, duerma y la pase bien de acuerdo a sus preferencias estéticas, culturales y sexuales. Y nos interesa todo lo que hacemos entre todos para que todos vivamos mejor. También nos interesa hacer una buena fiesta cada tanto. Bueno, no una buena fiesta. La mejor. Las radios son medios de comunicación. ¿Entre qué y qué? En nuestro caso, entre cosas que podrían estar muy separadas pero que a lo mejor si nos esforzamos un poco podrían estar un poco más en contacto. Como una red que podemos hiloanar entre nuestra experiencia cotidiana y la experiencia cotidiana de muchos otros. Una red de modos de hablar que son también modos de actuar. De elegir. Una red de modos de hablar que son también modos de actuar. De elegir. Una radio para elegir. Lo había dicho. Lo dije. La tribu es una radio. Verdad que lo dije. 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 ubicada en Buenos Aires, que digamos es un tipo de radio. Hay otros tipos de radio, y vale la pena que nos ubiquemos en la historia de este movimiento de la radio comunitaria, educativa y popular. Y el origen lo podemos encontrar hacia fines de los años 40 en Colombia, en Zutatenza, en Boyacá. Parece que aquí hay un colega que es colombiano y que puede dar referencia a eso. Y todos los que hemos trabajado en la radio sabemos que el origen de la radio educativa prácticamente está ahí, en Radio Zutatenza, donde el padre José Joaquín Saucedo tuvo la gran idea de utilizar la radio y darle otro uso distinto al que se le daba hasta ese momento. Y decidió utilizar la radio para educar, para hacer educación a distancia, para trasladar la escuela del lugar físico del colegio hacia las casas. Porque era el momento en el que en América Latina había un fuerte pensamiento de que si no se lograba leer y escribir, aprender a leer y escribir, era muy difícil tener acceso al progreso y entonces había que educar, alfabetizar a través de todos los medios. Ese es uno de los orígenes que se le reconoce, sobre todo a la radio educativa. Pero también hay otro, tiene que ver con la radio minera, con el movimiento de la radio minera, hacia el año más o menos 51, donde se instala la primera radio minera, que responde a la gestión del propio sindicato minero en Bolivia, en Cataví, en Bolivia. Y a partir de ahí se desarrollan una serie de iniciativas de radios distintas, de radios que proponen otras maneras de ejercer la comunicación, y que además no solamente hacen educación, sino que también permiten ser espacios de debate, espacios de construcción de otra mirada de sociedad, permiten que los mismos interlocutores, oyentes, puedan ser gestores de su propio medio de comunicación. Y estas son varias de las radios y de modelos, algunas que he seleccionado sobre todo para que podamos entender lo que estamos hablando. Aquella del cartel amarillo es Radio Vilar de Voz, que pertenece al Hospital Psiquiátrico de Montevideo, en Uruguay, donde los pacientes psiquiátricos son los que hacen la radio y transmiten con su propia radio comunitaria. Ahí está Radio Celeste de La Ceja, en Colombia, que la seleccioné porque ahí hay un grupo de niños que están siendo capacitados para ser corresponsales, periodistas de la radio y salen con sus chalecos a hacer entrevistas. Está Radio La Tribu, Radio Bajo Flores, que es la de acá, que básicamente trabaja en una zona donde hay mucho migrante, en Argentina. Eso está como a una hora de Buenos Aires, me parece. Entonces, ahí, en Bajo Flores, que es una zona muy caliente, hay mucho migrante peruano, boliviano, paraguayo, argentinos. En ese barrio, Bajo Flores, hace un trabajo también comunitario y son los mismos pobladores de la zona los que hablan, los que conducen y producen en esa radio. Están también varias radios gestionadas por grupos de mujeres. Quizá la más representativa sea Radio Tierra, que es la fotografía de abajo, Radio Tierra en Chile, en Santiago de Chile, que es una radio gestionada… Bueno, empezó siendo gestionada solamente por mujeres, se ha ido evolucionando, ya hay periodistas varones en su equipo, ya hay comunicadores y productores varones en su equipo, pero básicamente responde al movimiento feminista chileno. Está Radio Cuti Balú, que les decía, radio de origen, fundada en el año 86, sale al aire, digamos, al calor de un proyecto llamado el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, el CIPCA. Porque vale la pena decir también que varias de estas radios no solamente responden, digamos, a una necesidad de tener un medio de comunicación, sino que también responden a una necesidad de plantear un proyecto más integral. Varias de ellas, por ejemplo, como las radios argentinas, tienen al lado de su teatro, tienen una biblioteca, tienen un centro de documentación, Cuti Balú también tenía el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, que hacían inserción en el campo, que hacían educación popular. Es decir, siempre están acompañadas. Está Radio Ilumán, que es una radio indígena de la zona de Inbabura, en Ecuador, y ellos aparecen y crean su propia radio, y gestionan su propia radio, sobre todo para defender las aguas en el valle de Inbabura, y para defender su medio ambiente. Está Radio Marañón, que opta allá en Jaén, por el desarrollo regional del nororiente peruano, y hay una fotografía de una radio estrella del mar del sur de Chile, que también hace un trabajo cultural muy importante, y entre otras cosas, recogió la historia de esta zona del sur chileno, y la devolvió a la población convertida en una gran enciclopedia cultural puesta a disposición de todos ellos. Un trabajo de recojo cultural interesante. Es, digamos, en un pantallazo intenté mostrarle a todos ustedes la diversidad de lo que significa la radio comunitaria y educativa. Incluso en términos, digamos, de radio educativa, también hay diferencias y matices. La radio educativa, como radio sudatensa, fue derivando en otros modelos de radio. Las más conocidas son las radios de República Dominicana, Santa María, por ejemplo, que establece, digamos, hace educación a distancia por radio, y que incorpora en su metodología la metodología ECA, que era una metodología de teleeducación generada en las Islas Canarias, en donde se combina un promotor de campo con materiales y las clases dictadas por la radio. De este modelo hay una serie también de modelos similares, como por ejemplo la radio de Fe y Alegría, las más fuertes en estos momentos en el continente están en Venezuela, donde hay aproximadamente 10 emisoras de Fe y Alegría que hacen educación, más una que se ha sumado al grupo, que no es del grupo original, pero que se ha sumado para hacer educación a distancia. En el Perú, en Ecuador, también hay experiencias de radio de Fe y Alegría. Y hay otras dentro de la línea de la radio educativa, que son las que hacen educación, pero no formal, que consideran que educar significa prepararse para la vida, y entonces lo que hacen no es dictar clases, sino procuran dar insumos para que sus interlocutores, sus oyentes puedan tomar mejores decisiones en las cuestiones prácticas de su cotidianidad y para mejorar sobre todo su entorno. Estas radios, como sus proyectos, trascienden al hecho mismo de su propia programación y de su propia radio, se articulan también a nivel de espacios nacionales y espacios regionales. Es decir, van creando y han ido creando a lo largo de su historia redes nacionales de radio como estas que aparecen aquí. No son todas, hay muchas más, pero fueron algunas de las que seleccioné para mostrarles, como por ejemplo a Mark México, que tiene alrededor de 15 emisoras comunitarias incorporadas. CNR, que son más o menos 60 radios que pertenecen a CNR, más otros equipos que hacen producción de radio, por ejemplo aquí en el Perú. Farco, el foro argentino de las radios comunitarias en Argentina, que me parece que en estos momentos tiene alrededor de 40 emisoras comunitarias y es una de las que formó parte de la coalición que sacó, digamos, adelante o que hizo la propuesta de los 25 puntos por una ley de radio y televisión, la ley de servicios audiovisuales que fue aprobada en Argentina. Bueno, IRFA, ya les dije, también es una coordinadora nacional. CORAPE, que es la coordinadora de radios populares del Ecuador, tiene alrededor de 25 radios educativas. AMAR Argentina, de los últimos dos años, esta coordinadora nacional con 15 equipos aproximadamente. UDECA tiene 10, que es la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. FGED, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas en Guatemala, que tiene varias radios antiguas, radios indígenas de las primeras junto con las radios mexicanas. En fin, Radio Herbol, que es también, en realidad es Herboles, es las escuelas radiofónicas de Bolivia, es la coordinadora que ahora, bueno, desde hace aproximadamente cinco años, si no me equivoco, tiene una radio en la capital, en La Paz, y ya tiene su propia programación. Es una, digamos, en estos momentos es una red bastante poderosa, muy fuerte, y disputa los primeros lugares de audiencia en La Paz. La red nacional de emisoras del Paraguay, es decir, las radios educativas, comunitarias, van buscando también coordinar, establecer niveles de articulación a nivel nacional, pero también a nivel regional, y estamos, les presento a dos de ellas, que son, digamos, las más fuertes que articulan a este tipo de radios. Me refiero a Mark, en su capítulo latinoamericano, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que nace el año 83 en una reunión en Montreal, Canadá, y que es una de las que, digamos, que agrupa la mayor cantidad de radios comunitarias. Ellos calculan tener alrededor de 500 o 600 radios afiliadas en toda América Latina, pero que además también forman parte del movimiento mundial de las radios comunitarias. Puse ahí la imagen de Amar 10, porque se refiere a la Asamblea Mundial de Amar, realizada el año 2010 en La Plata. Y a leer que este año cumplió 40 años de existencia, es más bien la coordinadora que agrupa a la mayor cantidad de emisoras educativas en América Latina. Muchas de ellas han sido promovidas por la Iglesia Católica. Y este año, en su asamblea, planteó, por ejemplo, discutir el tema de la comunicación y el buen vivir, con una mirada crítica en relación a la comunicación y el desarrollo, y para empezar a discutir también en torno a otro modelo de bienestar que sea mucho más cercano a lo que quiera América Latina. Estas son algunas de las redes, pero puse también el icono de la red Quichua, porque son articulaciones que se dan a otro nivel, y que tienen que ver sobre todo con cuestiones temáticas que unen a las emisoras. Y en este caso, las emisoras de Bolivia, de Perú y Ecuador, de habla indígena, se reunieron para formar esta red Quichua. El Quichua es un vocablo que nace a partir de juntar el Quichua ecuatoriano con el Quichua peruano y boliviano, para decir que son una misma lengua. Ellos, cuando hacen sus programas, se entienden perfectamente, y siempre lo hace un productor de Ecuador con un productor de Perú, un productor de Perú con uno de Bolivia, y así van intercambiando a través de un soporte tecnológico, que es el soporte satelital. Además de esta red Quichua satelital, hay otras redes que se están formando, como la red amazónica, de radios comunitarias, educativas y alternativas. Insisto, se definen sobre todo por el servicio público, se definen porque hacen, digamos, concretan, son un espacio en donde se concreta el ejercicio del derecho a la comunicación de los ciudadanos, y porque efectivamente tienen un proyecto político comunicativo detrás. Hace unos, un par de meses, junto con Jorge, conversábamos con un antiguo, con un comunicador de unas generaciones antes que las nuestras, que fue parte de este movimiento también, y cuando le contamos que seguimos en el movimiento de las radios comunitarias, nos quedó mirando así como diciendo, ah, ¿no? Radios comunitarias dijo, esas son marginales, ¿no? Y nos miró así como, no sé, quizás con un poco de pena, ¿no? Radios marginales, ¿no? En el momento, en realidad, no era para ponerse a debatir con él, pero como que la pelota quedó ahí picando, y empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Marginales? ¿Qué significa exactamente marginales? ¿Marginales porque no acceden a las nuevas tecnologías? Porque son precarias, porque son marginales y no tienen mucho dinero, no tienen muchos recursos, porque no disputan el poder, ¿por qué? ¿Dónde está la marginalidad? Porque son muy pequeñitas, no tienen gran cobertura, porque no tienen… Vamos a intentar dar algunas pistas, algunas ideas de lo que está haciendo la radio comunitaria en estos momentos, en torno a estos temas, ¿no? Y lo primero me gustaría contarles un poco cuál es el planteamiento que hay en torno a la radio comunitaria y las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías. En general, ¿qué pasa entre la radio comunitaria y la nueva tecnología? A MARC, en América Latina, adelantó una investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la radio comunitaria que derivó en esta publicación que se llama la radio después de la radio. Y uno de los que participó en esta investigación fue Gastón Montels. Y Gastón lo que plantea es eso que dice ahí, que las radios comunitarias en realidad han sido un espacio de vanguardia en el uso tecnológico y que tienen varias condiciones que le permiten ser efectivamente ese espacio de vanguardia. Primero, porque necesitan tener algunas posibilidades de romper los límites tecnológicos que tienen para sentar su presencia. Y segundo, porque es un espacio en donde también se debate el uso público y el acceso al conocimiento. Y tercero, dice, porque tiene todas las posibilidades y las libertades para poder ensayar, ensayar las innovaciones tecnológicas. Y puede tranquilamente hacer un recuento de las formas como se han ido utilizando las tecnologías hasta este punto. Pero traje dos, no pases por favor, traje dos ejemplos de cómo se está haciendo experimentos con la tecnología para poder hacer que la radio comunitaria se mantenga vigente y para hacer que la radio educativa se mantenga vigente y siga realizando ese servicio público. Las radios de MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en Argentina, tienen una red de radios y no tenían forma de poder intercambiar, intercomunicarse y sobre todo intercomunicarse con sus propios oyentes. Y ahí se está haciendo un laboratorio ensayando con un servidor de mensaje de texto, porque hay mucha gente que no tiene acceso al servicio internet, pero ahora ya todos tienen teléfono. Y entonces en la radio se ha puesto su propio servidor de mensajes de texto para que la gente pueda intercambiar textos con la radio y poder interconectar a las radios del MOCASE. Es un experimento que está ahí caminando, parece que tiene éxito, pero se va a ver el impacto más adelante. Y hay una radio, Inga Kuna, todavía no pasa, las imágenes son estas dos de acá. Radio Inga Kuna está en un lugar llamado Yurayaku, en Colombia, en el Caquetá, si no me equivoco. Y Radio Inga Kuna pertenece a una comunidad indígena, pero según lo que nos contaban los investigadores que estaban intentando resolver un problema tecnológico allá, para utilizar el teléfono celular tienen que subirse hasta un cerro para poder alcanzar la señal, si no, no lo pueden utilizar. No tienen acceso a internet, existe la posibilidad de que utilicen internet vía flash, pero para eso tendrían que subir al mismo cerro, para tomar la señal. Como es una zona que está en una zona, digamos, caliente por la violencia que hay en esa zona, hay muy pocas intenciones de invertir en el lugar y por lo tanto no hay salida tecnológica que venga de la empresa privada. Y lo que me pareció terrible es que la única solución por el lado del Estado era el servicio de internet que sí se concede desde el Estado a través de los colegios. Y en la zona donde está Radio Inga Kuna, efectivamente existía la posibilidad de acceder a ese servicio de internet vía satelital desde el Estado, pero aunque tenía, porque era además por el Ministerio de Educación, aunque tenía las escuelas con la cantidad de alumnos que demandaba, el servicio resulta que no calificaba porque su currícula educativa no concuerda con la currícula oficial del Estado, y por lo tanto no se podía acceder a ello. Se están haciendo los intentos por llevar la señal a través de una serie de esfuerzos, pasa por poner energía eléctrica ahí y la única manera de generar energía eléctrica que no sea consumiendo combustible es encontrar una forma de generar energía con una bicicleta y todavía no saben cómo van a hacer para tener el último enlace final del internet a través del satélite. ¿Son marginales a la tecnología? ¿Hay espacio para experimentar? Otro hecho, otro tema que también se plantea en términos de la sostenibilidad de la radio comunitaria es la precariedad de sus equipos. Este tema de la vigencia de la radio, esta discusión sobre si la radio sigue vigente, si la radio comunitaria tiene futuro, ha sido como un tema bastante permanente a partir de los años 90. El año 95, al final del festival de radio apasionados en Quito, Ecuador, Luis Beltrán, Luis Ramiro Beltrán, boliviano, planteaba si la radio iba a tener que hacer un giro, la radio comunitaria educativa, si iba a tener que hacer un giro para poder seguir siendo vigente, si iba a tener que entrar en el ámbito de la disputa con la radio comercial, en términos de los formatos y de la estética de la radio comercial, o cuál era el camino para avanzar. A partir de ahí, la pregunta también queda, digamos, entre las redes, y en el año 2000 se empieza a hacer una serie de investigaciones que derivan en la investigación vigencia e incidencia de la radio popular en América Latina, que hace ALER, y más adelante en una publicación sobre la práctica INSPIRA, junto entre ALER y AMAR, donde se recogen más de 30 experiencias de radio de este tipo. Es decir, la pregunta es permanente. Lo que se concluye en estas investigaciones es que para hablar de la sostenibilidad de la radio educativa y comunitaria, en realidad hay que hablar de la radio como un todo armónico. Es decir, en una radio como esta, que tiene un proyecto político comunicativo, ser sostenible significa que haya una coherencia entre el discurso y la práctica, y que muchas veces el tema económico no es tan fuerte, sino que es más fuerte el proyecto político comunicativo que está detrás del medio. Es sostenible la radio comunitaria, entonces, sí, en la medida en que su proyecto y su horizonte esté bastante claro. Y en términos económicos, efectivamente la radio comunitaria tiene poco acceso a grandes recursos. Hay muy poco acceso a grandes recursos. Es más, la cooperación que ha sostenido varios proyectos de radio comunitaria se ha ido retirando. La cooperación holandesa ha retirado sus dineros de América Latina y está más bien apoyando esfuerzos en África con más fuerza. La cooperación alemana ha enfocado todos sus recursos a través de la Dochevele, que básicamente hasta el momento está derivándolo hacia talleres de capacitación para periodistas en general. Es decir, se retira la cooperación, sí es un golpe para la radio comunitaria, pero hay formas de poder, digamos, enfrentarlo, si es que el proyecto que hay detrás es fuerte. Pero hay un tema que me parece importante plantearlo aquí. Hay un comunicador español, Arturo Merayo, que hace una investigación, una publicación sobre la radio pública en América Latina y él dice que no se puede hablar de la radio pública en América Latina en los mismos términos que se hablaría, por ejemplo, de la radio pública en Europa. Que la radio pública no se puede determinar ni por la propiedad, ni porque sea promovida por un gobierno o por el Estado, sino que la radio pública se debería definir, sobre todo por el servicio público que presta. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque entonces si esta radio comunitaria hace servicio público, es decir, si hace un servicio que le corresponde al Estado y que el Estado no lo está haciendo, entonces el Estado debería garantizar que este servicio permanezca, lo cual significaría que se le debería permitir a la radio comunitaria, educativa y popular, que está haciendo un servicio público, acceder también a fondos públicos. Ese es un tema, y el otro tema es que muchas veces los ingresos o la publicidad condiciona el actuar de estas radios, sobre todo cuando tiene que ver con las redes. Creo que no voy a tener tiempo para detallar más sobre esto, porque quiero pasar a una siguiente presentación. Sí, la siguiente, ya estoy terminando. ¿Cuál es el futuro de la radio comunitaria? ¿Cuál es el futuro de esta radio distinta? Y se los quiero mostrar de esta manera. La siguiente. No sé si reconocen este espacio. Es el Hospital Larco Herrera. Y hay un colectivo de jóvenes comunicadoras que está haciendo un taller de radio con los pacientes psiquiátricos de este hospital. No tienen una señal de radio, pero ya están haciendo una radio y tienen una cabina de radio y plantean el tema del día. Y son los propios pacientes psiquiátricos los que están haciendo su propia radio. Según la ley peruana sobre radios comunitarias, porque la radio comunitaria se reconoce en este país desde la ley del 2004, si no me equivoco, una radio comunitaria en el Perú tendría que estar ubicada en un lugar de interés, definido por el Ministerio de Transporte. Y el lugar de interés, según la reglamentación que apareció a principios de este año, es un lugar lejano, con una población menor a tres mil habitantes, en donde no se han asignado más de siete licencias de radio, y me parece que son dos o tres de televisión. Es decir, para hacer radio comunitaria aquí en el Perú hay que ir donde no hay nadie, prácticamente. Entonces, cuando dicen la radio comunitaria es una radio marginal, sí, porque en el imaginario se cree que es una radio marginal y en la ley se le asigna un papel de ese tipo. Es decir, si estos ciudadanos de este país, seres humanos, personas como nosotros, con derechos, quisieran acceder a su propia radio comunitaria, no podrían hacerlo. Tendrían que ir a esconderse en un lugar lejano de nuestro país. Y creo que este es el futuro de la radio comunitaria, porque a pesar de eso, ellos hacen radio. Y lo hacen por la voluntad que tiene el colectivo que los apoya, por la voluntad que tienen ellos mismos. Y van a tener que pelear por un espacio también en el marco jurídico. No es una cosa que sucede solamente en el Perú. Hay varios países en América Latina donde las radios comunitarias han sido consideradas marginales. En Chile son radios de baja frecuencia y tienen solamente un vatio por cada radio comunitaria. Un vatio, o sea que podrían cubrir más o menos cuatro o cinco cuadras de a la redonda, no más, para una radio comunitaria. Bueno, el futuro de la radio comunitaria está ahí, está en construcción. Y creo que el futuro de la radio comunitaria no depende mucho de la radio en sí, sino de la necesidad de una serie de ciudadanos que necesitan romper el silencio, alzar su voz y encontrar los espacios para poder ejercer su derecho a la comunicación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, gracias José. Vamos a terminar esta mesa para pasar rápida luego a la ronda de preguntas, que tendrá, ojalá nos alcance el tiempo. Vamos ahora, terminamos con Guillermo Yacosa, sobre el arte de la conversación en público, de lo que sabemos tiene amplia experiencia. Guillermo es periodista, se ha desempeñado en prensa escrita, televisión y radio, es apreciado por sus opiniones y dice aquí, sabias y humildes. Actualmente trabaja en Radio Capital y está al frente del programa Conversando con Yacosa. Sí, eso de conversación, no sé, me dijeron que era conversador y dije, bueno, ¿seré conversador? No sé, porque... Hildebrand me dice un día, contigo el problema es que nunca sabes si te estás entrevistando o te estás entrevistando a ti. Yo creo que la forma de entrevistar confunde un poco a la gente, entonces no sabes si tú, que te inter... Yo me olvido que estoy entrevistando, entonces me engancho en la conversación y sigo la conversación y dejo de lado los objetivos que tiene todo buen periodista. Yo, evidentemente, no soy un buen periodista porque no tengo objetivos, entonces, muy claro, entonces me pasa eso y me quedo enganchadísimo. Y me ha hecho esa forma de conversador que me parece muy divertida, que no implica que sea un charlatán, porque no es que hable mucho, sino que sé escuchar también. Pero quería decir algo respecto a lo que dijo Pepe, porque en la Argentina está la ley de medios y todo este tipo de creaciones como las radios comunitarias son enemigas del poder, ¿viste? Es un enfrentamiento con el poder. Hace tres años que esta ley fue sancionada por el Congreso con amplia mayoría del oficialismo y de la oposición y no se puede poner en práctica porque el monopolio del diario Clarín ha presentado ya tres años de recursos de amparo. Entonces, el que gobierna desde el golpe es la justicia, es la que decide lo que sirve o lo que no sirve. Finalmente, ya la Corte Suprema de Justicia ha fallado y el 7 de diciembre va a haber, si Clarín quiere, porque parece que se va a negar a cumplir la ley, va a haber un florecimiento de radios comunitarias maravilloso. El 7 de diciembre, no sabemos qué va a pasar antes, ¿no? Pero evidentemente representa una oposición al poder. Yo he sido más que un... Bueno, siempre he sido un trabajador comunitario, yo tengo toda una tradición de trabajador comunitario. Yo aparecí trabajando en la radio porque un día dijeron, este tipo no tiene un lenguaje tan común, entonces, no es tan fanático, entonces vamos a ponerlos a hablar en la radio. Empecé en la televisión, después pasé a la radio y me fue bien, me fue bien porque me sentía fantástico en la radio. Estoy hablando de la radio en Argentina, me sentía fantástico. Pero en el fondo, más que un trabajador de radios comunitarias, soy un colonizador de espacios radiales capitalistas. Claro, agarro un espacio y hago lo que quiero, hasta que me echan, por supuesto. Que es casi una constante. Pero, este... Yo quería contar algunas cosas porque detrás de todo esto hay cosas muy divertidas. Bueno, Chema me ha hecho divertir mucho, siempre que hablo con Chema me divierto mucho. Tiene una visión del mundo que me parece fascinante. A mí me han pasado cosas tan raras en la radio, tan raras, tan raras. Porque yo, como que elegí las peores... Yo tenía una idea, que se hizo un concurso de imbéciles en este país y a los más imbéciles le dieron las radios en general. No estoy hablando de RPP, que se supo... ¿Qué te pudo? De Radio Capital que me ha contratado hace unos días. Bueno, este... Pero yo he pasado por cosas realmente increíbles. No voy a dar los nombres porque no corresponde, pero... Yo he trabajado primero en la radio de un norteamericano que era multimillonario y menospreciaba a los peruanos así, pero los miraba con un asco impresionante, ¿no? Y que pasaba música que no tuviera nada que ver con el Perú porque le ensuciaba las ondas. Y decía que los obreros que trabajaban ahí, los empleados, debían estar agradecidos por lo limpio que eran sus baños y casi pedía que ni cobraran sueldo. Era horroroso. Cuando uno necesitaba un lapicero tenía que entregar el último pedacito, ese de los bolígrafos, ¿vieron? Ese tubito que tiene adentro, tenía que entregar el tubito vacío y te daban otro lapicero. Eran unas crápulas, crápulas. De ahí pasé a otra radio que decía que era una radio chiquita. Pero tan chiquita que la cabina... No cabíamos, no había... Cuando había dos invitados nos moríamos. Todas las piernas acá, las entrepiernas se me hicieron pelota. Llenas de llagas. Era horrible. El calor era espantoso. Por supuesto, y un día el dueño me llama y dice estoy muy preocupado con tu programa, me dice. ¿Por qué le digo? Porque a mí me gusta mucho. Y si a mí me gusta, quiere decir que a la gente no le gusta. Pero fíjense que eso es una expresión de racismo espantosa. Había una expresión de racismo espantosa. Y después llegaría algo que fue maravilloso. El diario, la radio sin baño. Porque en esta radio el dueño sostenía que la gente no va a la radio para hacer la... el uno o el dos. Eso es verdad. Yo nunca voy a la radio para hacer uno o dos. Eventualmente puedo hacerlo. Pero él sostenía, pero sostenía con argumentos así, muy convencido, que nadie iba a la radio para hacer sus necesidades. Y sacó el baño. Sacó el baño. Sacó el baño. Y yo me hice vicioso del supositorio. Juro. Porque es que yo tenía el programa... Yo llegaba a las siete menos diez. Y estaba de siete menos diez a nueve... A nueve y cinco, nueve y diez más o menos. Me quedaba en Lero. Y salía de mi casa a las seis y cuarto. Entonces tenía que ir con mis necesidades cumplidas. Porque evidentemente, si me agarraba el deseo en la radio, estaba fregado. Una actriz muy conocida se meó en la radio. Se meó en la radio. A las ocho de la mañana se meó en la radio. Muy conocida. Podría decir no, pero después ya se volvió. Una cosa... Y un día, a mí, no sé, a pesar de haber tomado todas las precauciones, vieron que uno no es dueño de todas las cosas, ¿no? Entonces, un día, me dio una diarrea. Porque uno es humano. Y me dio una diarrea. Entonces, yo me desesperé y no sabía qué hacer. Pero no tenía dónde ir. El bar de la esquina estaba cerrado. El árbol no tenía cobertura. No es que no tuviera cobertura radial, es que no tenía. Entonces me fui a la terraza y le dije a la portera, le digo, señora doña Elsa, le digo, por favor, doña Elsa, le digo, ábrame, présteme su baño. Y dice, tengo que consultar con don Ricardo. Me dice, señora doña Elsa, me estoy cagando. Le digo, por favor. Y doña Elsa, con una indignación terrible, me dijo, todos los argentinos son iguales. Y yo cuando iba corriendo hacia el baño pensaba que había un montón de secos de vientre en mi país. Bueno, y de ahí pasé a otra radio en la que a las nueve y media, a las nueve y cuarto de la mañana, la mamá del dueño salía de su casa con el televisor y se paraba en la calle a venderlo todos los días. Y el hermano se paseaba por la casa sin bañarse jamás. Y todo el mundo lo trataba como si fuera un empleado, porque estaba en short, mal vestido, mal oliente. Lo trataba mal y los echaba. Entonces nos venían los invitados, personas más o menos conocidas e importantes, y él las echaba porque los tipos los trataban, no mal, pero simplemente los trataban. A ver, pibes, decinos dónde están. No, pibes. Así que he pasado por todo. Y ahora me he contratado a Radio Capital, que me trata muy bien. Es una cosa maravillosa. Es la primera vez que me pagan. La primera vez que me pagan. Lo juro. Nunca me han pagado nunca nada en la radio. Nunca, juro. Pero tiene unos baños preciosos. Puede ir dos veces. Incluso si no te das la cadena, viene alguien y te la tira. Bueno, para mí ha sido todo una experiencia fascinante. Y cuando llegué, empezamos con un programa que se llamaba rapidísimo. Y a mí me llamaba la atención la falta de profesionalidad de esta radio pequeña. Porque yo un día estaba haciendo un programa y entonces yo contaba cosas. Siempre me gustó contar cosas. Y ponía por ahí música. Digo, bueno, y ahora las gaviotas de Joan Manuel Serrat. Y lo miro al operador y lo señalo así. Y estaba totalmente dormido. Era una preciosura, el tipo dormido. Y yo insisto diciendo, las gaviotas de Serrat. Las gaviotas de Serrat. Y el señor seguía dormido. Entonces yo empecé a decir, bueno, no son mis gaviotas. ¿Por qué hay que diferenciar entre las gaviotas de un catalán y las gaviotas de un rosarito? Y empecé a decir, ¿cuánta huevada pasaba por mi cabeza? Y el señor seguía durmiendo. Y yo le digo, espérenme un momentito que se me escapa una gaviota. Y salí corriendo. Y le dije, pedazo de... Bueno, me trataron de racista, de... Es decir, mi paso por la radio fue muy emocionante. Fue muy emocionante. Y la idea de conversador es que me gusta conversar realmente. Yo alguna vez me he entrevistado a Chema y yo siempre le decía, Chema, ¿cómo podés trabajar acá? Que te paran cada dos minutos para hacer la... ¿No? Y acá también donde estoy yo. Es una lógica. Una lógica que evidentemente rinde su fruto porque si no no estarían tan bien. Pero en las radios donde yo estuve yo hablaba. Yo hablaba una hora tranquilo, nadie me cortó. Claro, no tenía publicidad, me moría de hambre. Salíamos con mi compañero de trabajo y nos íbamos y nos comíamos un té con un sándwich partido por la mitad. Y en la época que hacíamos informalísimos que el digno representante de RPP, aquí presente, era presidente de RTP, ¿no? En esa época... ¿Sabés cuánto cobramos en un año, Chema? En un año cobramos 3.250 dólares. Todos. 3.250 dólares. Nada más en todo el año. Pero teníamos unos canjes bárbaros. Entonces yo tenía ropa de piel cardán, pero para ponerme cuatro polos al mismo tiempo, tres pantalones, seis pares de media, podía salir. Tenía un auto del año que me cambiaban cada 15 días, me lo cambiaban, un auto del año de una empresa que se llamaba... Ah, uno de esos que... Aviso, uno de esos que alquila carros. Y tenía además canje con seis restaurantes muy famosos y muy buenos. Entonces yo iba al Costa Verde con mi mejor ropa y con mi auto último modelo. Y cuando salía le tenía que decir al mozo que me había atendido préstame un sol para darle al aguachimán, porque no tenía un mango, no teníamos un... Pero todo nos pasaba así. ¿Saben cuál era mi fantasía? Comer en mi casa. Mi fantasía era comer en mi casa. Lo juro, era una fantasía. No podía comer en mi casa porque no teníamos plata para comer. Realmente no teníamos plata para comer. Entonces, claro, teníamos canje. Llegamos a tener 5.000 dólares en Anticucho. ¿Saben lo que es 5.000 dólares? Yo tengo ganas de escribir un libro realmente con todas esas aventuras. Porque realmente han sido... Se me pasan un montón. Pero han sido fascinantes. Han sido fascinantes. Y en cuanto a eso de conversador, sí. Ha venido gente, claro. Entonces venía mi programa. Y yo no tenía las limitaciones que uno tiene en una radio importante y que te paga, que es fantástico. Por otro lado, es maravilloso. Entonces, como no tenía limitaciones, hablábamos 10 minutos, 20 minutos, media hora, 30... Y incluso, informalísimos, hablábamos el tiempo que se nos daba la gana. Vino James Petras acá. Y no sé si ustedes lo entrevistaron. Yo lo entrevisté a James Petras una hora charlando con Petras. Es un lujo. A lo mejor no nos escuchaba nadie, no sé. Pero era un lujo hablando con Petras, que es un viejito amoroso, más o menos como yo ahora. Pero con un sombrerito de una mujer encantadora. Que vos no te imaginás que es el capo, super capo que es. Y estuvimos una hora hablando, ¿no? Le estuvimos una hora hablando. Y fue un placer. Fue un placer. Y muchísimos invitados que pasaban, estaban una hora, 40 minutos, 45 minutos. Y no teníamos ningún... Nada. Nadie nos cortaba para hacer publicidad, porque no había publicidad. Nadie nos molestaba. Era muy satisfactorio, pero al mismo tiempo la pobreza nos acechaba permanentemente. Así que no lo recomiendo. No lo recomiendo porque a esta altura de mi vida tengo una jubilación de 58 dólares con 60 centavos que no me alcanza. A mí me parece muy divertido. No, pero fue una... Es una experiencia fantástica. Fue una experiencia que me permitió desarrollar cosas fantásticas. Decir lo que quería. Recibir llamados de gente que estaba fascinada con poder conversar. Presentar por primera vez a Le Luthier aquí en Perú. Presentar a Facundo Cabral, con el que hicimos una gran amistad. Presentarlo a Atahualpa Yupanqui. Charlar dos horas, una hora y media con Atahualpa Yupanqui. ¿Saben lo que es eso? Una hora y media con ese tipo que era una joya de la naturaleza. Entonces una hora hablando con Atahualpa Yupanqui. Hemos hablado horas con Alicia Maguiña. Venían y se quedaban y charlaban y charlaban. Y no había ningún tipo de interrupción. Ahora me están cuadrando, Chema. Están haciendo... La tanda de publicidad vieja. Ahora me están cuadrando. Y no puedo decir nada, evidentemente. Más anticuchos. Más anticuchos. Entonces, pero eso es una experiencia, fue una experiencia realmente valiosísima. Y llamados, por ejemplo, gente que te llama, un día me llama un chico y me dice, me escribe desde Bolivia y me dice, yo fui expulsado de la UNI y venía en el ómnibus muy angustiado escuchando su programa. Y me gustó tanto como usted hacía su programa que yo dije, yo quiero ser periodista como este señor. Y lo hablé por teléfono, me dice. Y yo, ¿qué hice? Le pregunté inmediatamente, no preocupado. Y me dice, usted me atendió muy bien y yo le dije, quiero ir a estudiar periodismo a Argentina. Y usted me escuchó voz de pobre y me dijo, pero no, pibe, estás loco, estudia periodismo acá, no seas boludo. Si acá hay muy buenas facultades, le dije. Y estudié periodismo acá, me recibí y me fui a Bolivia. Y el diario Le Monde me acaba de premiar como el mejor cronista regional. Y lo escribo para compartir ese éxito con usted. Y fue hermosísimo porque a los dos meses me volvió a escribir y dice, disculpe que lo moleste todavía, me dice, disculpe que lo moleste, pero estaba con el compañero Evo. Estaba con el compañero Evo y el compañero Evo me dice que lo invite para que usted venga a la Asunción, cosa que no pude hacer porque me invitaban, pero no me pagaban el pasaje. Bueno, ¿qué le pedís pedir a los hermanos bolivianos que te paguen el pasaje? Y una ganadura, pobrecito. Y el tico es este chico que está requisitoriado por todas partes, que es este muchacho Walter Martínez. ¿Se acuerdan que fue acusado de leer MRTA? Ah, no sé, sí. Y él es, yo no lo conozco personalmente, no lo conozco personalmente, pero me he dado el gusto, lo hermoso que me puede dar el gusto es hacer lo que se me da la gana. Estuve en Lurigancho la otra vez, me invitaron los presos políticos y casi me muero porque estaban mis artículos empapelando la cantina. Había como 90 artículos míos, dos o tres de Pedraglio, y después era yo. Yo dije, y después todos se fotografiaron conmigo, todos. Es decir que si me quieren mandar en cana, hay para hacer un archivo de 400 páginas. Porque es verdad, todos se querían fotografiar. Y yo me fotografié, yo no sabía quiénes eran, no tengo la menor idea. Incluso, cuando estábamos en Radio San Isidro, nos raptó el MRTA, a Carlos Bejarano y a mí nos raptó el MRTA. Nosotros llegábamos y nos dijeron, estamos de Villa El Salvador, queremos hacer un llamado para la solidaridad, que se pasen muchachos. Y sacaron unas pistolas enormes, nos tuvieron como tres horas raptados. Y se mandaron una demanda espantosa, yo les dije, es horrible. Y el tipo que, había un chico jovencito que nos apuntaba con la pistola, y estaba así, le digo, no te pongas nervioso que no te vamos a hacer nada. Le decía yo, yo me decía, señor Yacosa, a mí me gusta mucho su programa, siempre lo escucho. Y ese tipo que me raptó, estaba en la cárcel cuando yo fui, y se fotografió conmigo también. Y eso fue maravilloso, porque yo me fui, vino CNN, vino estas cadenas de radio, llegaron todos los corresponsales. Y después de todo eso, llegó la policía. Habían pasado tres horas, ya han pasado los comunicados, habían pintado toda la radio, quedó preciosa, ¿no? Me gustó la radio pintada, que yo les dije, déjenla así porque se convierte en una especie de monumento histórico. Y después de tres horas, después de CNN, después de todo esto, no sé, de Telemundo, todos ellos nos entrevistaron a todos nosotros, yo estaba así, lo más importante. Y después llegó la policía, se habían ido a Super FM 93, Super FM 93, se habían equivocado a radio. Cosa que no les podré disculpar nunca. Bueno, disculpen mi falta de seriedad, pero así me hizo la naturaleza. Pertenezco a una familia donde la seriedad era poco común. Y les agradezco, yo sé que el tiempo apremia, entonces, como han dicho cosas muy importantes mis compañeros, aprendí un montón acá con Bustamante, si yo no te conocía, eres una bestia, ¿cómo sabe este tipo? Aparte, he descubierto que los peruanos usaban gomina. Y Chema, eso que dijiste de la gomina, a mí me pasó una cosa fantástica. Yo tenía un departamento, había alquilado un departamento, y el último inquilino había dejado un frasco de gel sobre la... Es el coso del baño, el botiquín del baño. Y dice, lo tengo que sacar, decía yo. Y eso pasaron tres, cuatro meses, cinco, y nunca lo saqué. Y un día lo agarro, un sábado de la noche estaba solo, lo agarro y lo agarro, porque estaba por la humedad, se había puesto todo asqueroso, y lo huelo. Tú sabes que lo olí y me puse a llorar. Me puse a llorar en el acto, porque el gel era exactamente el olor de la gomina que tenía la cabeza de mi viejo cuando me alzaba. Oye, lo vi a mi viejo alzándome, sentí todo, me revivió todo. Por eso está en la amígdala del cerebro, en la amígdala cerebral, está grabado. Fue impresionante, he llorado con ese gel impresionante. Y ahora que lo veo, a todos los músicos peruanos, a Montes y Montes y Montes y Montes, usaban gomina, todos. Era Carlitos Gardel, che. Era Carlitos Gardel, que cada día canta mejor. Señores, yo les agradezco su atención, disculpen, he tratado de ser breve. Y de no hablarle en serio porque me aburre. Gracias, gracias Guillermo. Tenemos unos minutos para una muy breve ronda de preguntas, antes de pasar a la siguiente mesa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Quizás... ¿Alguien por ahí? ¿Alguna de las preguntas? Quizás... Nadie. Solo, entonces, Emilio, quizás tengo que hacerte yo una pregunta para empezar, sobre la música popular que estuvo tan interesante y la gomina. Muy brevemente, ¿se repite el mismo fenómeno ahora que hay toda una presencia de música popular en la radio? ¿Crees que hay algo que se pueda rescatar de ese proceso que también nos has mostrado? ¿Con la cumbia, por ejemplo? Con la cumbia. Claro. Sí, sí. Bueno, la cumbia tiene su propia historia, ¿no? También, ¿no? Tiene su propia historia desde los años 60, en realidad, ¿no? Pero hay esta presencia nueva en la radio que hace 15 años no existía, ¿no? Lo que... la presencia muy vistosa fue lo de la tecnocumbia. La tecnocumbia hacia finales del gobierno de Fujimori, ¿no? Y ahí se repite algo que sí se ha visto, ¿no? Tanto con la música criolla como con la música andina, pero sobre todo con la música criolla, ¿no? Una utilización de lo popular, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un debate sobre la tecnocumbia entre musicólogos. Estaba Quesada Maquiavelo, que decía que era una invención prácticamente del gobierno de Fujimori, ¿no? Y estaba Renato Romero, ¿no? Que decía, pues, que no era, ¿no? Que no era tanto así, ¿no? Y que lo que había, sí, pues, no era una instrumentalización, pues, ¿no? Pero que correspondía en realidad, ¿no? También a expresiones populares, a nuevas vivencias, ¿no? Expresiones de nuevas vivencias, nuevas percepciones, ¿no? De grupos sociales en Lima. También era una expresión muy urbana, ¿no? Entonces, eso se va a decir. Te voy a hacer una pregunta. ¿Juan Mejía Vaca trabajó en la radio? Sí, Juan Mejía Vaca trabajó en la radio. Tocaba violín, si no me equivoco. Porque él me contó, él me contó en una entrevista que cuando pasaban las películas de Gardel acá, él se iba con su trío, tenía un trío. No, Chema, no sé si lo hicimos en televisión o no. Tenía un trío, entonces copiaba, pues, la gente cuando terminaba Gardel cantar Volver, con la frente, ¿no? La gente decía, otra, otra. Entonces volvían la película atrás y lo volvían a pasar, ¿sabes? Era fantástico eso. Eso era maravilloso. Eso era maravilloso, ¿no? Como que te repiten los goles, maravilloso. Entonces, y ellos iban y copiaban todo y después lo pasaban por la radio o en algún lugar de esas buato cabaret que trabajaban. Yo tengo entendido que sí. No tengo el dato exacto, pero yo también escuché a Mejía Vaca y he visto alguna foto de Mejía Vaca, ¿no? En el radio con su violín. Pero no tengo mucha información. Ahora, el tango fue muy popular. En el Perú fue muy popular. Había cantantes de tango especializados en cantar. Pipo Cómena era un cantante de tango que además fue el primer astro de la radio peruana. Fue elegido algo así como el astro de la radio peruana, antes que Jesús Vaca fue elegida la reina de la canción criolla. Y era un cantante de tangos. Y además fue la primera estrella sobre la cual se hizo una especie de biografía en una revista de radio de la época. José Pipo Cómena. Pipo Cómena. Y había otros, o sea, cantaba mucho tango. Inclusive César Miró cantó tangos. César Miró cantó tangos. Según Cascabel, que era la revista de Federico More, cantaba con el sonido del viejo Pancho, una cosa así. Y cantaba tangos, en el radio Dusa. ¿Por qué? 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 Sí. ¿Por qué? Muy bien. Gracias, Emilio. No sé si queda tiempo. Ahí tengo un videoclip de Jesús Vázquez cantando en 1938, en la película El gallo de mi galpón. Que es un año antes de que se sea elegida reina de la canción criolla. Y es un trabajo del Archivo Peruano de Imagen y Sonido, de mis amigos Irelas Núñez y Mario Luchoni, que han hecho una restauración digital. Pero, en realidad, ahí todavía está por hacerse una restauración de la cinta, de la cinta de la película. El plebeyo. Sigifreo Sala sea chileno, el director de la película. Y de Mauta Films, que es una película peruana. Hizo tres películas de Jesús Vázquez ese año. 38. Nivaldo Soto Carvajal era chileno también. Tiene sonido, ¿no? Bueno, ahí se puede subir un poquito. Después se puede subir un poquito más el sonido. ¡Vamos! 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 Muy bien. Damos por concluida esta mesa. Pero no se muevan porque inmediatamente empezamos con la última mesa que se ha hecho. mesa del seminario, que es Salón de Belleza, el universo estético. Viene Hugo Aguirre, Luis Bacojan y Alex Huerta Macedo. No, ya no. Muy bien.